en lo que formar una opinión definitiva hay que difícil es conocer todos estos temas y hablar con propiedad que es aún más complicado yo me oriento más o menos ahora tengo una norma yo trato de no dar mucho en la cuestión de este país que nos acoge donde tenemos este derecho a vivir sin mayores angustias o con solo las angustias de los emigrados en pedazón permanente pero es duro esto de ver cómo los hechos te están retratando que hay también un techo muy bajito aquí para defender estas posiciones no porque me vayan a afectar nada por alguna libertad que se me niegue a expresarme sino porque uno mismo se inhibe de participar en el debate fuerte y candente de yo pues por sobre españa yo me siento con más libertad por opinar que respecto a eeuu porque esté vivo aquí entonces yo no quisiera andar de mal agradecido juzgando conductas de yesta y siniestra aunque si defiendo mi derecho a que donald trump debe seguir en la presidencia porque es lo que más nos conviene a los venezolanos y a las personas de creencias cristianas y a los que tienen las posiciones absolutamente militantes por la defensa del derecho a la vida que las tiene trump y que se emparentan querámosla o no con toda la para contra toda la parafernalia esta de ideología de género y de esa pelea falsa de los que lo llamamos de los cambios climáticos de los museos calienturientos esto de la del clima y de y de la como se llame sobre todo de la la necesidad de defender los derechos de los de los desposeídos de las mujeres etcétera de las partes débiles de la sociedad sin caer en estas militancias digamos fanatizadas por la por ejemplo inventando un racismo que no existe o que se corrige desde hace dos siglos de parte de eeuu que ya es súper marginal del racismo pero quieren ponerlo como si fuese un problema fundamental porque el dictado de la ideología de esta especie de marxismo renovado de los progres te lleva a la supuesta necesidad de combatir una o de producir mejor dicho una nueva fractura una nueva división social y nada mejor que la lucha contra y nada mejor que la lucha por el feminismo y nada mejor que los derechos de los homosexuales etcétera sólo que no es verdad que se remitan a esos derechos sino que invaden los derechos de todos los demás a saber cuando por ejemplo pretenden imponer en las escuelas la educación como se llama homosexual de hecho bueno me agreden a mí que yo no creo deba poder defenderse ese tipo de educación licenciosa respecto a la indefinición sexual en los niños porque eso es una cuestión privativa de la familia porque me agreden a mí financiando masivamente el aborto yo que soy creyente de que este independientemente de la religión que defiendo el derecho de los humanos a defender el derecho a la concepción y el derecho de los no nacidos que es de elemental civilidad de la persona humana hablo de civilidad es un producto como se llama es una conquista de la civilización porque anular esos derechos este bueno esas son las cosas que nos separan de esas morales relativas de esas conductas del relativismo cultural propio de los llamados progres que se constituyen en verdaderos enemigos nuestros también porque nosotros somos lo opuesto al relativismo cultural y al relativismo en materia de familia etcétera defendemos incondicionalmente la familia y defendemos incondicionalmente el derecho de los no nacidos y eso nos lleva a muchas otras posturas y por eso por ejemplo para abrir un escandaloso tema aquí que no puedo tratarlo porque no conozco bien el tema que hace el papa de roma metido en esta vaina de absolutamente falseado de las creencias de la propia grey cristiana y católica porque es que está